Buen día amores, estoy aquí que voy a empezar una partida de... Ah, no, ya no, menos mal, estaba en la cuenta atrás y ya no Estaba aquí Juanma, Juanma di hola Hola Se escucha, ¿no? Estoy filmando... es gracioso porque estoy filmando tu skin Acércate aquí, ven, ven, chula, ven Ven, ven aquí, ven Uy, que empieza, que empieza la partida No me voy a ir Que vamos a ir a comer con Nuria Este ya está comiendo Ahí se ve el culo de perro Y se va a quedar solita Pero se tiene que acostumbrar también Así que... He recibido un paquete con algo que nunca había probado Y siempre había querido probar Porque siempre los veía y digo, ¿esto qué es? Son los macarón Macarón, macarón No sé cómo se dice En francés sí que es macarón, pero en... Supongo que será macarón Es solo con una R Bueno, fíjate Macarón o macarón o lo que mierda sea esto de los Sims Antes de recibir el paquete este Justo habíamos vuelto de comer En un buffet libre de sushi Que Nuria y a mí nos gustan mucho Nuria está mimando mucho la perra La está mimando más que a mí No tiene ningún efecto sobre ella La está mimando más que a mí Cuando yo te pido a mimito no me lo da Para en qué máximo Ahora mismo Sigo con esto de tener mucho sueño De dormirme por ahí Tendré que chutarme café en vena Es la única solución Porque dormir no es factible Hoy es el día de los paquetes Por lo visto Estoy flipando He recibido un paquete de cosas para M De parte de tiendanimal.es Se enteraron de que iba a tener un cachorrito Y han decidido enviarme un montón de cosas Mira, mira, mira Bueno, un juguetito Que por lo visto si se estira Ah, no, hace squeak Aquí y se estira Bolsitas para tu caca Bolsitas para tu caca M Estos son premios Premios para cuando te hagas pipi fuera Qué guay, tío Hay un montón de cosas Oh, una correa para cuando te saque a pasear, tío La más rojita que me mola Qué guay, tío Amiga No sabía que había estas cosas yo para el perro Oh, cuenquitos chulos Hombre Y con corazones Hombre, mucho mejor que los de plástico que tenemos, eh, M Champú para cachorritos Para tu primer baño Sabes que después de la vacuna que te queda No solo podrás salir a pasear Sino que te podrás bañar Y te quitaremos esta pestecilla a perro que tienes Oh, un collarcito Yeah, un collarcito rojo A ver Te lo voy a probar Eh, me cosita Ay, que le va grande Te lo puedo pasar por la cabeza, mira Ala Esto no se muerde, eh No Eh Esto no se muerde Esto se muerde Esto sí se muerde Toma, muerde Tío, no sabía ni que existía esto O sea, es un dispensador de bolsitas, ¿sabes? M ya lo está gozando con su champú Y yo creo que la estrella del lote Es la pedazo de cama Diosito, M Una cama para traer a tus colegas Colegas ¿Vale? Porque que sepas que vas a ser esterilizada, tía Sí, huele, huele Esto es tu nuevo hogar Bueno, de momento no sé si te lo voy a dejar Porque destrozas cosas Oye, muy guay Muy guay O sea, genial Estas cositas Estos detallicos A mí me encantan Oye Bueno, y a quién no, ¿verdad? M Qué bien te tratan, ¿eh? Anda que no Eres la mascota más mimada de YouTube Muchísimas gracias a Tienda Animal ¿Verdad que sí, M? Sí, eso es para ti Eso es Mira cómo se lo lleva ya la tía ¡Qué guay! Si tenéis una mascota Y os han gustado esas cositas que os he enseñado Os dejo la web de Tienda Animal Que son muy majos Como ya habéis visto Le han mandado un pedazo de lote a M Que te cagas Os dejo aquí el link en la descripción Y podéis echarle un vistacito Creo que aparte de perros Tienen un montón de cosas O sea, para gatos, para todas las mascotas del mundo entero Espérate al menos a que le quite el cartón ¡Hala! Todo tuyo Acabamos de volver de ver una obra de teatro bastante chachimente Una obra así de gente del pueblo Ha estado muy guay La verdad, hablaban del tema de la crisis Y bueno, mola Un mensaje un poco optimista Está bien Y nada más llegar Pues encontramos que Bueno, pipis y cacas por la casa Parece que a veces lo pilla A veces no Parece que no lo acaba de pillar la cosa Paciencia Y no solo eso Sino que ya ha hecho su primera perrería Ha mordido lo que es esta parte Que ahora no la voy a sacar Porque lo he cubierto bien Pero bueno De todas formas Este sofá lo tenemos que tirar Pero no quiero que se acostumbran Morder el sofá Así que está castigada en la cama Entiende súper bien El tema de a la cama Y no he tenido que hacer nada O sea Si le digo A la cama Se va La tía ya lo sabe Pero bueno Es normal, ¿no? ¿Eh? Es normal que hagas cosas de perro Porque eres un perro Ya llevo un rato Hoy castigada No os penséis que la estoy malcriando Ni nada Porque sé que en internet Siempre hay expertos De todo ¿Qué mierdecilla? No No se muerde Se dan besitos No se muerde La tía Pego Mordisquito Ahí Ay cosica Que la has liado parda Bueno, no tan parda, ¿eh? A ver Pipis y cacas Pero bueno Ha mordido el sofá Cosa que no quiero que hagas Cuando montemos el sofá nuevo ¿Sabes? No quiero que lo hagas ¿Y? Aunque lo ha mordido Porque estaba en espuma No tenía la funda Esto no lo muerde, ¿eh? Pero lo ha mordido Porque estaba con la espuma Lo ha sacado todo Hay que corregir estas cosicas ¿Eh? Hay que corregirlas Mierdecilla Si no, ¿qué? Se nos va al perro la mierda Adiósito Uy, vaya hostia Me pegaba Esto no De buena mañana no Mira lo que me hacéis hacer Mira lo que me hacéis hacer No sé qué Oh, yo me dormí Pero enseguida O sea, lo que es enseguida Enseguida Antes incluso de poner la peli Nuria estaba eligiendo peli Y yo ya me había dormido Que clase de mundo vivimos Y como hoy es su día de fiesta Pues no Voy a preparar el desayunico Una especialidad mía Secreta Que no os voy a decir Porque es secreta Si no Es que Qué tonterías O sea, no tendría sentido Y poco más Yo no sé qué me voy a hacer Pero es en general Todo es un misterio De nuevo me he encontrado pipis Y cacas Y una cagada Bueno, no creo que os importe Pero era otra M Seguro que se quería crear un colega A ver si puedo romper un huevo con una mano Oh yeah Oh mierda Ah no, eso no es cascara Hihihihi 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 En fin, que como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo Podéis dejar un like Porque es súper bienvenida Y nos vemos mañana Os quiero un huevo chocar Chao Cuervo 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 Gracias por ver el video